Buenas noches, me llamo Sebastián Ramírez, tengo 29 años y soy de Castelldefels. Vivo aquí en Castelldefels, en Barcelona, pero soy de Uruguay y vine hace siete años porque me habían contado de que aquí las posibilidades de hacer lo que a mí me gusta musicalmente eran mucho más amplias que en Uruguay, que es una verdad. Trabajé desde una gasolinera hasta monté un negocio con un familiar y de ahí me fui a un carabó que estuve trabajando como dos años y después trabajaba en una empresa de catering. Dejé mi trabajo fijo y hasta el día de hoy estoy trabajando de la música e intentando que esa apuesta salga adelante. Creo que mi carrera puede despegar porque si no creo en eso, no lo voy a hacer, seguro. Es imposible soportar otro día más sin verte. Ven, dame una razón, si es algo que no tiene solución, es otro día más sin verte. Es otro día más. Oh, 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 oh. Yo quiero estar contigo. Ya, ya, no puedo más. Ya me es imposible soportar, otro día más sin verte Ven, dame una razón, es algo que no tiene solución Soportar, otro día más sin verte